Doname mami, pero tú me tienes que escuchar Otra vez me la volví a enganchar Hoy tenemos a Black Jonas Point, una persona detrás de la cual llevo como 6 años Oiga eso Si no más Usted cuando comenzó quería ser rapero Yo le dije no, yo quería ser, o sea, yo lo que escuché era balada Yo quería ser de tal, o sea Pero nunca llegué tan alto, nunca pude subir esa octava Gente de zona, afortunadamente Viene a ser, no la primera que graba con artistas internacionales Pero sí, hasta cierto punto es la vanguardia A la apertura, al gran mercado Afortunadamente porque abre una puerta para la música cubana Cuando yo inicié, me acuerdo, hace 5 años Me eliminaron el tema por meto eso para adelante Y tú sabes la cantidad de temas ratrero que hay ahora mismo aquí Sonando en las radios y hablando de droga y de todo eso Y lo dejan pasar Oye, la que traiga, 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 traiga Oye, la que traiga, 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 traiga Oye, la que traiga, 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 traiga Oye, la que traiga, 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 traiga Gracias por ver el video.